¿Se los cortarían o se los comerían? Tal vez, miren nada más que bolas. Porque aquí tenía otros límites. Y están verdes, ¿no? Ajá, están verdes. Miren este, ya se me antojó. Aquí tenía otros dos. Se mira que ya está bueno. Exacto. Pues a Sancito yo creo que sí. Puede que sí. Ya está bueno. Se siente aguadito. Córteselo. ¿Quieres que lo cortes? Sí, así si la regañan va a ser a usted. ¿Quieres? Están verdes. Están verdes. Como les gustan este. Uy, Sanico está muy bueno esto. Aquí. A ver, lo voy a hacer. Es muy interesante. No cabe en mi bolsa, ma. No cabe en mi bolsa. Ja, se mató no. ¡Vamos! Espero que se las ve.